Yo no voy a sacar el fin, yo no sé... ¿Cuántos días van a hacer eso? Supuestamente dicen que ellos, eso recién me enteré ayer, supuestamente son de 10 a 11 días, creo que es máximo que puede estar acá. Más de tres días máximo. José León Rivera, presidente de la Comisión Agraria del Congreso, tomó conocimiento del caso en RPP Noticias y acudió al encuentro de Luis Medina. Ambos visitaron al conejito y tras ello, León Rivera le dio dos noticias. Una buena, el niño Bani, el conejito ya no será sacrificado. La otra, mala, no podrá quedarse con él en el Perú. No puede entrar, no debe entrar al Perú además. Creo que responsablemente tenemos que cuidar nuestra sanidad que nos cuesta tanto. Y esto lo ha entendido. Lo que sí es que no se va a sacrificar al conejito. Medina resignado no tuvo más remedio que acatar lo que dicen las leyes. La ley dice eso, ¿no? Ya lo entendí. Es verdad que yo estaba, que me quejaba por la... O sea, que supuestamente mi conejito estaba vacunado contra esas enfermedades, ¿no? El funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Miguel Quevedo, explicó los motivos por los cuales el conejito no se puede quedar en el Perú. Hay una norma también que prohíbe la importación de conejos desde países afectados por estas enfermedades. En ese sentido, España ha reportado la presencia de estas enfermedades, motivo por el cual se prohíbe la importación de estas especies. Medina tiene plazo ahora hasta el 18 de noviembre para trasladar a Niño Bani a España. De lo contrario, podrá solicitar una prórroga. El animalito seguirá en los almacenes de cenaza en el Callao.